Música ¿Cómo anda, doctor Lucas Carvalho? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, Felo. Muy buenos días. Muy buenos días a toda la gran audiencia. ¿Usted no tiene fin de semana? ¿Cómo? ¿No tiene fin de semana? No tenemos fin de semana. Estamos trabajando de lunes a lunes, ¿sería? Claro, pero hay que descansar un poquito. Guarda con el estrés. Estamos realmente contentos, satisfechos con el resultado de los programas que se vienen desarrollando en los comedores, con una gran fuerza llevando adelante, no solamente los programas que se vienen desarrollando, sino también te comentaba antes de empezar la nota, los programas que se van a lanzar próximamente en comedores y merenderos de la capital y del interior de la provincia. Esto arrancó como comedores saludables y después se fueron sumando un montón de cosas, ¿no? Porque es todo un éxito, me decían, el DNI en tu comedor. ¿Y qué cantidad de gente indocumentada, gente sin hacer trámites documentarios? También, increíble eso. Sí, sí, gran convocatoria en los... ¿Dónde estuvieron? Quiero resaltar los últimos DNI en tu comedor que tuvimos en el Santa Rita, una gran convocatoria. Vamos a tener que volver en el Santa Rita porque quedaron muchos vecinos y beneficiarios del comedor. Como siempre digo, es un programa destinado a realizarse en los comedores y merenderos, pero es la oportunidad de llevar estos operativos de DNI que son de manera gratuita, con actualización y renovación de documentos, para los beneficiarios y también para la comunidad. Porque la idea de llevar estos programas a los comedores es de empoderar, justamente, como siempre te cuento, a los comedores y merenderos de las herramientas para que el comedor sea protagonista de su comunidad. Exacto. Para que sean centros comunitarios que convoquen a las familias. Me preguntaba alguien el otro día, en un mensajito de texto, ¿el trámite documentario es exclusivamente para la gente que va a los comedores o alguien que no tiene nada que ver con el comedor, pero es del barrio, también puede hacer un trámite? Sí, justamente la idea es que toda la comunidad participe de estos operativos de DNI que son de manera gratuita. Y de paso conocen el comedor, saben que hay un comedor en el barrio, al que pueden ayudar también. Así es, volver a lo que fue siempre el comedor. El comedor era el corazón del barrio, el termómetro del barrio. Ahí estamos viendo algunas fotografías, que te agradezco también, Lucas, que nos pase fotos para poder ver la cantidad de gente. ¿Estuvieron en, me decías, en los barrios? Estuvieron en Santa Rita, te digo, un día, mucha neblina, mucho frío, pero cuando llegó el camión ya había más de 100 personas esperando para hacer la renovación y actualización del documento. Esto fue ayer en el barrio Patono, en el merendero Niños Felices. Están mezcladas las fotos, así que vos contame. En esos dos barrios estuvieron. En esos dos barrios estuvimos este fin de semana. ¿Y dio el tiempo para atender a todos? Hasta, estuvieron en el Santa Rita hasta las 14 horas. Como te decía, tienen un tope de trámites que ellos pueden realizar, pero se logró atender a la mayor cantidad de vecinos. Agradeciendo, escribieron a Marcos Amarillo, ¿no? También del registro provincial de las personas por la predisposición de poder coordinar también un poquito este tipo de actividades, ¿no? Te cuento, esto es una solicitud y una demanda que nos pedían los encargados de los comedores, los vecinos, los beneficiarios de los comedores, que le planteamos al escribano Marcos Amarillo, quien accedió de manera inmediata, ya que estas combis, como pueden ver en las imágenes, son los mismos que están en el estado de tu barrio los días martes, miércoles, jueves y viernes, y los días que están sin actividad en los barrios, que son sábado, domingo y lunes, están destinados a los comedores y merenderos de la capital en un principio, seguramente, luego también vamos a estar visitando, seguro, algún comedor o merendero del interior de la provincia. Ajá, ¿hoy están en qué barrio, contame? En este momento estamos en el Loma Linda, Felo, con este programa de Ney en tu Comedor. También lo importante, y quiero resaltar, es que estos operativos son totalmente gratuitos, ya lo dijimos durante toda la nota, pero vuelvo a resaltar, son gratuitos, teniendo en cuenta que a partir del 1 de agosto, los trámites de DNI aumentaron de 100 a 300 pesos. Sí, haces un ahorro importante yendo a este tipo de operativos también. Exactamente, así que sería bueno, y bueno, yo creo que como demuestra la foto, la gente está aprovechando, el vecino está aprovechando, que lo siguen haciendo. Hay que ir con paciencia nada más, ¿no? Hay que armarse de paciencia, ir temprano, respetar tu lugar, esa es la idea. Me dijeron que hasta ahora está todo muy ordenado. Todo muy ordenado, te cuento, el único por ahí inconveniente que tenemos, de acuerdo a los barrios que estamos visitando, es el tema del internet, se pone un poquito lento a cargar el trámite, pero se les atiende absolutamente a todos. Bien, y me decías que hay lindas novedades también, se vienen otros programas, presentación de otros programas, contamos un poquito. Sí, sí, el 18 de agosto estaríamos lanzando el primer comedor que lanzamos con comedores turísticos, el programa que va a llegar a cada uno de los comedores merendero a la capital, con la visita. El otro día pasábamos una nota aquí con el ministro de turismo de la provincia, qué buena idea esta de las comedores turísticas. Sí, 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 también es uno de los programas que se desarrollaban en comedores y volvemos a implementarlos. Siempre las buenas ideas hay que volver a hacerlos, a desarrollarlos. Mantenerlas, ¿no? Claro. Mantenerlas. Y esto ya se hacía en comedores, vamos a continuar haciéndolo, el colectivo va a recorrer cada comedor, un comedor por fin de semana, por los días sábados, y va a recorrer los lugares turísticos, religiosos, históricos, la legislatura, casa de gobierno, todos los lugares de la ciudad de Corrientes. Y aunque parezca mentira, hay mucha gente que vive en nuestra ciudad que no conoce todos esos lugares. Así que es una muy linda idea. Y con respecto a los jóvenes que buscan por primera vez un empleo, ¿también hay novedades? Esa es una novedad muy, muy linda. El 28, martes 28 de agosto, vamos a estar nuevamente en el segundo comedor, con jóvenes con más y mejor trabajo. Capacitación. Con empadronamiento primero. Empadronamiento. En el barrio Esperanza, en el comedor del mismo nombre, vamos a estar empadronando el 28, martes 28 de agosto. Y bueno, después ya estaremos con el primer curso introductorio. Pero es el segundo comedor con el que vamos a estar de la ciudad. Así que quiero aprovechar para invitar, no solamente, vuelvo a reiterarte, a los beneficiarios del comedor, a jóvenes entre 18 y 24 años que van a poder hacer una beca de 1.050 pesos durante estos tres meses que dura el programa de inserción y capacitación laboral. También quiero invitar a toda la gran comunidad enorme, comunidad del barrio Esperanza. Y también a los barrios como el Montaña, Santa Magarita, que son los que están más cercanos al Esperanza. La idea es que los jóvenes de todas esas zonas. Los jóvenes que aprovechen la oportunidad. Exacto. Y los jóvenes de otros barrios tengan paciencia porque el programa va a llegar prácticamente a todos. Sí, esa es la idea. En ese sentido venimos trabajando con el municipio de la capital y con el Ministerio de Trabajo de la Nación para llevar estos programas, porque son ellos los que nos propusieron esta idea de llevar jóvenes con más y mejor trabajo a los comedores. Bueno, como te decía, de llevar al resto de los comedores de la capital. Así que seguramente antes de que finalice el año ya estaremos en un tercer comedor. ¿Cuáles son los requisitos para aquellos jóvenes que estén interesados en inscribirse ahí el 28 de agosto? ¿Qué requisitos deben cumplir para la inscripción? Tener entre 18 y 24 años y no estar inscripto o estar dentro del programa Progresar. El resto de los chicos todos se pueden inscribir y como siempre les comento a todos. En este caso en el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo no tenemos límites. O sea, no tiene límites del programa. Si son mil chicos en el Esperanza que cumplen con las condiciones del programa pueden ser inscriptos los mil chicos. No hay límites y que sería una buena oportunidad que todos los jóvenes del Barrio Esperanza se capaciten laboralmente en este programa que está más que interesante y además es becado. Bien. Contame, ¿el 28 de agosto a partir de qué hora y dónde va a ser esto? Comedor del Barrio Esperanza, el comedor Techo Verde, comedor TecnoFood y seguramente vamos a estar a partir de las 8 de la mañana. Me encanta. ¿Alguna otra novedad que tenga yo que saber? No, estaremos, seguramente te visitaremos nuevamente con alguna otra información. Este fin de semana te cuento, vamos a seguir con Deneín Tu Comedor en tres nuevos comedores que ya vamos a comentarte en cuál van a ser. Pero sí te anticipo que vamos a estar con comedores saludables, vuelve comedores saludables, vamos a estar en San Luis del Palmar en comedores y merenderos de la localidad. Bien. Y no se olviden de la amiga Nelly Pintos que tiene el gran evento de comidas típicas también. Que aprovecho para desearle un feliz cumpleaños que ayer fue el cumpleaños de Nelly. Ayer fue el cumpleaños de Nelly y mañana viene a visitarme porque se viene el encuentro de comidas típicas, sabores con paté, nuestros clubes de abuelos que van a estar ahí. Porque hay muchos abuelos también en los comedores, así que está bien. Sí, sí, sí. Pero viste que los abuelos se cortan medio solos también por ahí. Tienen sus lindos clubes. Un placer tenerte, Lucas, como siempre, por aquí con tan lindas novedades para la gente de los comedores y para los jóvenes. Gracias, Felo, a vos por la invitación y por permitirme, y permitirnos a la Dirección de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social, transmitir y contar a la comunidad lo que estamos haciendo desde el Gobierno Provincial. Gracias por tu tiempo, que es muy valioso. Gracias. Gracias.